Pero vámonos rápidamente con la charla de esta noche. Nuestros especialistas, Pedro Santiago, un conocido analista político del Istmo de Tehuantepec. Bienvenido, Pedro. Y bueno, pues a 74 días de las elecciones. ¿Cuál es tu lectura ante la violencia mediática, básicamente, que vemos que va en aumento? Muy delicado, Cori. Definitivamente, en esta elección estamos viendo una participación muy fuerte a través de redes sociales, pero fundamentalmente en WhatsApp, a través del teléfono. Yo creo que esto es algo grave, que no había sucedido, tal vez con la misma intensidad en otras elecciones, pero específicamente en esta elección de este año, del 2 de junio, está agravando. Definitivamente el tema de la violencia digital contra las mujeres es muy grave. Es algo que sin duda puede marcar esta elección de este año. Coincido, coincido contigo, puede aumentar. Ahora, ¿cuáles son los retos, Pedro, para las y los candidatos? Y me refiero, básicamente, ante la gran cantidad de noticias falsas, de información que no se confirma, pero se difunde mucho en redes sociales. Mira, definitivamente nos estamos enfrentando a una elección tecnológica, lamentablemente. cada vez es más complicado llevar un control, se le podría llamar así, de este fenómeno. Yo creo que definitivamente hay mucha información basura, hay mucha información que no es cierta, pero al estarse repitiendo y al estarse compartiendo, pues genera duda y muchas veces se le cree. Por eso es muy importante que la ciudadanía beneficie de dónde viene la información, que cheque el origen de la misma y podamos tomar conciencia de tal forma que evitemos que la violencia siga permeando en las redes y siga permeando en el ánimo de la gente. Sí, efectivamente. Ahora, digo, habría que revisar si también va a haber un proceso de elecciones a través de redes sociales, independientemente de lo que suceda en las urnas. ¿Qué pasa cuando la violencia política contra las mujeres también de repente la ejercen las propias mujeres, Pedro? Eso es lo más lamentable. Es muy lamentable que muchas, no muchas, pero sí en algunas ocasiones es la propia mujer que agrede a una mujer. Lo vimos ahora con algunos comentarios que hubieron en las redes en la pasada manifestación estuvieron en Oaxaca del 8 de marzo, en donde algunas cuentas, algunas reales y la mayoría falsas o ficticias estuvieron agrediendo a las propias mujeres. Y evidentemente eso es muy, muy lamentable, muy lamentable porque eso nos puede llevar a una situación de seguir incrementando la violencia política, la violencia de género hacia las mujeres. Gracias, Pedro Santiago, por la opinión. Ahí lo dejamos abierto el tema, 971-112-1300. Si le parece bien, nos vamos con las breves, tajicos eventos este fin de semana a continuación.